Infinito Prepárate para sentir la fuerza y el talento del folclor Infinito Infinito Damas y caballeros Damas y caballeros Con ustedes La nueva fusión del folclor boliviano La nueva fusión del folclor boliviano Infinito Infinito Tu papá Infinito Tu papá Infinito 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí empieza! ¡Aquí abraza! ¡La fábrica de la fusión del folcló boliviano! ¡De la misión tiene por nueve años y no me la acción! ¡Fuerza Moreno! 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 ¡Y vamos alegres al socafón! ¡Fuerza Moreno! ¡Bailando con gran emoción! ¡Buscando a la reina del carnaval! ¡Linda Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! De corazón a corazón, la única! ¡Y la meta de la fusión del folcló boliviano! ¡Infinite! Chucopi ¡Eh! 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 ¡Sacicco! ¡Esa matraquita! ¡En la casita bailamos! ¡Difrutamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vos quiero! ¡Vamos bailando una luz! ¡Fuego! Ya no llores más, negrita La apagadora ha vuelto a la central Ya no llores más, negrita La apagadora ha vuelto a la central Al amor en nada de mis amores Al amor en nada de mis abuelos Al amor en nada de mis ancestros Al amor en nada de los cocanines Seguimos bailando, seguimos gozando Con la única y la verdadera fusión del control boliviano Infinito, papa ¡Viva! 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 Otra vez ¡Ey! 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 ¡Solucido! ¡Fuerta, feta, feta, feta! ¡Viva! 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 Dame la mano corazón, morenita mi amor Con toda la felicidad Vamos juntos a bailar Dame la mano corazón, morenita mi amor Con toda la felicidad Vamos juntos a bailar Van, pa, 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 pa pa, 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 Muy buena noche queridos amigos Rápidamente hacemos el extenso saludo Hasta la ciudad del Alto En sus 39 años Muchas gracias Seguimos bailando Claro que sí Sin antes mandar saluditos Ya a la linda gente Que se está conectando Queremos mandar saludos A ver A la familia Bautista A toda la familia Balboa A la familia Condori Que de a poco se van sumando Y claro que sí La invitación para que vayan compartiendo Para que vayan poniéndole Su me encanta Su me gusta A esta linda presentación Que es dedicada para todos Y cada uno de ustedes Seguimos bailando Claro que sí Esto suena Y dice Al estilo único De infinito En vivo Rico 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 En casita Nos ponemos de pie Arriconamos las chicas Y las chicas Y nos ponemos a bailar Aracito del mundo Arriba Arriba Abajo Al centro Adentro Arriba Abajo Al centro Y con fuerza y elegancia Infinito Adentro Al centro Baila 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 Buscar Baila Buscar Sí señor Parece que va a llover, parece que va a llover Parece que va a llover, parece que va a llover Nos tiene bronca porque somos los infinitos Nos tiene bronca porque somos los infinitos Parece que va a llover, parece que va a llover El cielo está nublado Parece que va a llover, parece que va a llover El cielo está nublado Nos tiene bronca porque somos los infinitos Nos tiene bronca porque somos los infinitos Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti De una cartita que llegó diciendo que te casarás Y que no partías a tu hogar Y que no vienes a la Bolivia con las manitas arriba Con lo que intentas y me gustas ¡Eh! ¡Más arriba, más arriba! ¡Eh! ¡Más arriba, más arriba! ¡Eh! ¡Vamos, díselo! Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón ¡Eh! 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 ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siendo guagua todavía ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siendo guagua todavía Me hacen daño tus mentiras, por tu culpa quiero llorar Me hacen daño tus mentiras, por tu culpa voy a llorar Me hacen daño tus mentiras, por tu culpa voy a llorar Me hacen daño tus mentiras, por tu culpa voy a llorar ¡Vamos, chicas, muevan! ¡Eso! ¡La fábrica de la fusión de Puntos Arbolíacos! ¡Somos infinitos! ¡Y las barbas arriba! ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Yo te encanto, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta Paseñita bonita, con su boquita pintada Hoy que estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¡Sí! 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 ¡Ajá! ¡Ven a ver! ¡Para arriba, para arriba! ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Qué gritó! Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver DJ Gracias Gracias queridos amigos Estamos recibiendo mucho me encantas Mucho me gustas de verdad A ver voy a mandar un saludo especial a toda la zona de Sencata Hasta la ciudad del Alto A la zona 16 de Julio A Villa Bolívar B me dicen por ahí De igual manera voy a mandar un saludo especial a toda la familia A Huachaya A la familia vino que de a poco se va a su mano Estoy recibiendo muchos mensajes Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes queridos amigos De verdad que la fábrica de la fusión del folclore boliviano Es un placer y es una noche inolvidable Para la familia Para la familia Carrasco me dicen Para Nicole Carrasco en su cumpleaños Muchas gracias para ella Y seguimos bailando, seguimos disfrutando Seguimos gozando con la fábrica de la fusión del folclore boliviano Claro que sí Esto suena y dice así Y ahora sí Nos ponemos de pie todo el mundo Los que están sentaditos Los que están en camita Y vamos a saltar al ritmo único De la fábrica de la fusión del folclore boliviano Infinito Y se lo mandó ¡Pugge! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para el cruce de Villalela con mucho cariño! ¡Sí, señor! Saltando, 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 saltando sin parar Para si cantamos todos Añadas casitas Para los enamorados ¡Bueno, díselo! Amorcito, no te vayas Quédate siempre aquí a mi lado Amorcito, no te vayas Quédate siempre aquí a mi lado Llorarás al recordarme Como yo lloraré Ay, al recordarte Llorarás al recordarme Como yo lloraré Ay, al recordarte ¡Arriba, arriba! ¡Ufra y infinito! Todo el mundo para arriba ¡Ey! 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 ¡Otra vez! ¡Ey! 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 ¡Como dice! Paladito y lana manta O a cariquiña tu tamanta ¡No capis, waka, ya rica Y karupi, kaskai y mamanta ¡Lunasca ya may ripuchu Takai y mamayu Y manengaray ju ¡Lunasca ya may ripuchu Takai y mamayu Y manengaray ju ¡Abradito! ¡Abradito! ¡Kika y la verdadera fusión del bello Pennyado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! Y ahora si en la casita La invitación para que sigan compartiendo el video Con los me encantas, con los me gustas Porque esto es infinito en vivo A saltar, a saltar ¡Sí, señor! ¡Somos la fábrica de la fusión del Fulco Arbolidiano! ¡Mueva la cintura, mueva la cadera! ¡Mueva la cintura, mueva la cadera! ¡Mueva la cadera, mueva la cintura! ¡Mueva la cadera, mueva la cintura! ¡Mueva la cadera, mueva la cadera! ¡Eh, eh! ¡El Toro, el Toro! ¡Ole! ¡Ole, Torito, ole! ¡Bolivia, señores! ¡Bolivia! ¡Ole, mundo! ¡Con mucho cariño hasta España! ¡Hasta Estados Unidos! ¡Hasta Nueva Urbana! ¡Hasta Nueva Urbana! ¡Hasta Nueva Urbana país! ¡Por Perú, muchas gracias! ¡Hasta Argentina! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y ahora sí! ¡Bolleras al viento! ¡Bolleras al viento! ¡Bolleras al viento! ¡Bolleras al viento! ¡Aspleteo de colores! ¡Con alegría viene bailando lecheritas al compás! ¡Larque lleno de temiendo los cocillos! ¡Muy contentos! ¡Santambrita realiza acrobacias sin igual! ¡Barras al lleno de color! ¡Alegría y devoción! ¡Con entusiasmo viene bailando guaca, guaca, tocorís! ¡Barras al lleno de color! ¡Alegría y devoción! ¡Con entusiasmo viene bailando guaca, guaca, tocorís! Muchas gracias, amigo, yes. Gracias, gracias a los profesores. Esto es en vivo. Y feliz papá. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey! 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 ¡Ese es todo! ¡Hey! 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 Polleras sobre polleras, jugueteo de colores, con alegría viene bailando lecheritas al compás. Raquel lleno de remiendo, los cucillos muy contentos, Santa África realiza acrobacias sin igual. Barcelona de color, alegría y devoción, con entusiasmo viene bailando guaca, guaca, tocorí. Barcelona de color, alegría y devoción, con entusiasmo. Viene bailando guaca, guaca, tocorís. ¡Atención, atención, todo el mundo! Los que todavía están sentados, los que están echaditos, se ponen de pie y vamos a bailar este ritmo que suena y dice... ¡Uh! Baila que baila, goza que goza, infinito es otra cosa, sí señor, ¿sabes? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Infinito vivo, otra vez Arriba A bailar, a bailar ¡Más rápido! ¡Más rápido! Lo me encanta, lo me gusta Muchas gracias Arriba Muchas gracias queridos amigos Con lo me encanta, lo me gusta Nos ayuda mucho y de verdad Nos hace muy feliz Poder ver tantos mensajes de todos y cada uno de ustedes Quiero mandar un saludo muy especial hasta Villadela Hasta Cruce Viaja Hasta Ciudad Satélite Muchas gracias Nos están sintonizando desde ahí Y de igual manera Quiero mandar un saludo muy especial a toda la familia Quispe A toda la familia Limachi Balanza Muchas gracias A continuación vamos a presentar y vamos a bailar Una hermosa Llamerada Que va a ser representada por nuestros amigos De la Llamerada San Andrés Lo recibimos con los me encantan, los me gustas Y con fuertes aplausos en la casita Esto suena y dice Así, infinito, en vivo ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Geral queremos a la ciudad de Bando! ¡Feliz 39 años! ¡A la ciudad más joven del país! A mi llamita le he perdido Y no pierdo la esperanza De volverla a encontrar A mi llamita le he perdido Y no pierdo la esperanza De volverla a encontrar Y si la viera por aquello cerro Solito y me la llevo Y si la viera por aquello cerro Solito y me la llevo ¡A la ciudad más joven del país! Y si la viera por aquello cerro A mi llamita le he perdido y no pierdo la esperanza de volverla a encontrar A mi llamita le he perdido y no pierdo la esperanza de volverla a encontrar Y si la viera por aquello cerro solito guaua y me la llevo Y si la viera por aquello cerro solito guaua y me la llevo Así se baila llamera con la llamera de San Andrés ¡Arriba! La fábrica de la fusión del fútbol boliviano Somos ¡Infinito! ¡Envijo! ¡Tu papá y tu mamá! ¡Tu papá y tu mamá! ¡Qué lindas son las danzas bolivianas, señores! De corazón a corazón La fábrica de la fusión del fútbol boliviano ¡Códice! Con entusiasmo y de corazón Cantamos y bailamos por la virgen milagrosa de nuestro carnaval Con cariño y mucho orgullo Con cariño y mucho orgullo siempre alegre las ondas al viento ¡Eso, bendito! ¡Eso, bendito! Con mucha alegría Con mucha alegría ¡Claro que sí! ¡Con entusiasmo! La fábrica de la fusión del fútbol boliviano ¡Arriba todo el mundo! ¡Eso, bendito! ¡Eso, bendito! Tú seas muy de corazón Cantamos y bailamos Por la virgen milagrosa de nuestro carnaval Con entusiasmo y de corazón Cantamos y bailamos Por la virgen milagrosa de nuestro carnaval Con cariño y mucho orgullo Siempre alegres las ondas al viento Con cariño y mucho orgullo Siempre alegres las ondas al viento Seguimos bailando dice Arriba, arriba, arriba Para todos los enamorados Para todos aquellos que tengan que correr su vida a su lado Abrázala, abrázala Y siéntela De mucho cariño Para cariño y mucho Díselo ¡Hey! 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 Te amaré por siempre mi amor Solo quiero que me toquen llamar Para recordar tus lindos ojitos negritos Solo quiero que me toquen llamar Para recordar tus lindos ojitos negritos No importa que en la distancia no separe Te amaré por siempre No importa que en la distancia no separe Te amaré por siempre Y ya merita mi amor Te amaré por siempre ¡Qué rico! Hoy es para la familia de Macho de Alanza Para la familia de Rubino Muchas gracias De igual manera para la familia de Gutiérrez Con mucho cariño Díselo Para Paula Muchas gracias Paulita Díselo ¡RICO! ¡Fuerte los aplausos! Para la de Almanacón André Muchas gracias El cariño muy especial nuevamente para Sonido Yes Para Gran Farón Muchas gracias chicos De verdad es un placer poder compartir Una noche tan inolvidable para todos y cada uno de ustedes Seguimos bailando le parece Seguimos disfrutando Nuevamente Oye Estamos recibiendo mucho mensaje Para toda la familia Segarra Para Lenny Paredes Para toda la familia Pacheco Para toda la familia Zurita De aquí de mi amigo Y de Coco Pacheco Muchas gracias queridos amigos Seguimos bailando Seguimos disfrutando Claro que sí Esto que suena Inicia al estilo lúdico Siempre y cuando De la fábrica De la fusión del folclore boliviano Suena así Dijiste que me querías Dijiste que me querías Pero no es verdad Pero no es verdad Siempre jugaste conmigo Y aún te supe amar Vivo pensando olvidarte Y no lo consigo Y no lo consigo Tus recuerdos son espinas Y bá, báilalo Y 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 báilalo Ay, yo no sé Es suerte el tengo para tener diez mujeres Una es Joaquita, otra es Joaquita Y yo las quiero por igual Una es Antita, otra es Chatita Y yo las amo por igual Un saludo hasta satélite Muchas gracias Hasta me hacha compañero ¡Guerraquito Che! ¡Baila, baila, Che! ¡Guerraquito Che! ¡Baila, baila, Che! ¡Quién es Charango! ¡Él es el maestro Robert Ayu! ¡Como suena ese truco! ¡Como suena esa bombeta! ¡Yo! ¡Qué rico! ¡Yo! ¡Alberto Morales! ¡Yo! ¡Yo! Yo una papita en mi corazón En tus pensamientos ¡Yo! Quiero ser aquel que vive Nuevos sentimientos Yo una papita en mi corazón En tus pensamientos ¡Yo! Quiero ser aquel que vive Nuevos sentimientos Y tiernamente Hasta la muerte Viviré para ti ¡Yo! Mientras mi cuerpo Siga con vida Quiero ser para ti Y tiernamente Hasta la muerte Viviré para ti ¡Yo! Mientras mi cuerpo Siga con vida Quiero ser para ti Ahora sí En la casita Ropa, ropa en el piso Zapateo, 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 zapateo Ropa, ropa, ropagero, zapateo, zapateo Viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida Quiero ser para ti Y tiernamente hasta la muerte Viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida Quiero ser para ti Mientras mi cuerpo siga con vida Los saludos muy especiales para toda la familia Murillo Para toda la familia Acevedo Y la pequeña Sofía me dicen por ahí Para la familia Barrantes La familia Orozco La familia Cegarres, muchas gracias De igual manera a todas las zonas de la ciudad del Alto A 12 de Octubre me dicen por ahí A Santa Rosa Tejada Triangular, muchas gracias Nos están sintonizando De verdad a toda la familia Aldana Con mucho cariño para la familia Gutiérrez igualmente Queridos amigos Para la familia Llanes de igual manera Muchas gracias a toda la familia Llanes Que se están conectando de a poco Y claro que sí Nosotros de verdad estamos muy gustosos De compartir esta noche inolvidable Más para infinito que para ustedes Muchas gracias queridos amigos Esto suena y dice Hacemos la defensa de lo que 100% Como bolivianos nos pertenece Y nos vamos hasta la ciudad de Orurururu Ahora sí La Diablada es 100% boliviana señores ¡Qué rico! ¡Encima de la mesa de la cocina! ¡Encima de la silla de la cocina! ¡Saltando, saltando, saltando sin parar! ¡Saltando, saltando, saltando sin señor! ¡Encima de la silla de la silla de la silla de la silla de la paz! ¡Fuego de la silla de la situation! ¡�이 gay y romato! ¡Encima de la silla de la silla de la cansa! Suavecito Para la familia Gutiérrez Para la familia Martés Como su cabello Para la familia Martés ¡Eh! 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 ¡Arr! ¡Ese osito, ese osito! ¡Oso, oso, oso, oso! ¡Oso, oso, 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 oso! Si quieres uscirte Mejor ven a bailar con infinito Si quieres uscirte Mejor ven a bailar con infinito Sin esperar y no dudar Aquí encontrarás mucha amistad Sin esperar y no dudar Aquí encontrarás mucha amistad Si quieres uscirte Mejor ven a bailar con infinito Sin esperar y no dudar Aquí encontrarás mucha amistad Sin esperar y no dudar Aquí encontrarás mucha amistad Rumbo a las bodas de amante Vamos con mucho fervor Para la mamacandina Que nos hace su bendición Rumbo a las bodas de amante Vamos con mucho fervor Para la mamacandina Que nos hace su bendición Fuego, 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 Saltando, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar Para la mamita Bautista, díselo Carnaval de Uruguay siempre será un patrimonio Baja la deuda de Sorureña, que viva Bolivia 50 años que bailamos las bodas de oro Para la cachama Sorureña, reina de los Urus Con trabajo y esfuerzo seguimos Bonita y respeto a los nostros Somos siempre locos Con trabajo y esfuerzo seguimos Bonita y respeto a los nostros Somos siempre locos Arriba, arriba, arriba todo el mundo Arriba, arriba, arriba sin parar Arriba, arriba, arriba todo el mundo Arriba, arriba, arriba sin parar ¡Fuego! ¡Otra vez fuego, fuego! ¡Fuego! 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 Para que sepa de donde vengo, soy de botón, oro, niño Soy un fraterno de gran corazón, la mejor día, nada Para que sepa de donde vengo, soy de botón, oro, niño Soy un fraterno de gran corazón, la mejor día, nada Orgulloso estoy, por llamar mi cultura, por todo el mundo, fraterno a morir Orgulloso estoy, por llamar mi cultura, por todo el mundo, fraterno a morir En esa tierra de tradición se le grita mi amor En esa tierra de tradición se le grito de amor Te habla alegres y alegres de rudo la sensación Somos infinitos del corazón vos, excelente mi amor Te habla alegres y alegres de rudo la sensación Arriba, arriba ¡Fuego! 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 ¡Ese oso! ¡Oso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Bolivia! ¡Se acabó, queridos amigos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, queridos amigos, de todos y cada uno de ustedes, de verdad, estamos muy agradecidos. A continuación, ya para irnos, para retirarnos, voy a presentar a todos los integrantes de la agrupación Infinito, de la fábrica de la fusión de folclore boliviano. En la batería lo tenemos al maestro Manny, Manny, Manito Manfusla. Muchas gracias a Manny Vino. De igual manera, en el teclado lo tenemos al querido Armandito. Muchas gracias para Armando en el teclado. La guitarra recién incorporadita, nueva, nuevita de paquetes, por si acaso, solterita, solterita, ¿no? Rocío, muchas gracias para Rocío. En el charango lo tenemos a Grover, Grover Lallón, con 19 años de edad, por si acaso, solterito. 19 años de edad, me dicen por ahí. Aquí en el bajo, en el bajo lo tenemos, nosotros le decimos el tío Diablo porque siempre anda renegando, pero lo decimos el tío David. Muchas gracias el tío David en el Diablo. Aquí en las congas, en la percusión, a Roger Toledo. Mucho gusto, muchas gracias Roger, de verdad. En la segunda voz lo tenemos, bueno, la primera, segunda, no importa en cuál. Lo tenemos a mi gran amigo Kevin Zurita, muchas gracias Kevin, de verdad. También recién incorporadito, ya recién tiene cuatro meses, cinco meses, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias Kevincito, de verdad te queremos mucho, ¿sí? Aquí nuestro director musical lo tenemos a Coquito Pacheco, muchas gracias a Coquito Pacheco. Gracias, gracias Job. A continuación, no me estoy olvidando de alguien, ¿no? Me estoy olvidando de alguien, pero no es de vos Betito. No, Betito. Betito, me estoy olvidando de los bronces, claro que sí. En la trompeta lo tenemos a Michael. Michael, Michael en la primera trompeta, en el trombón, el querido Lucio. Muchas gracias, muchas gracias queridos amigos, de verdad, con lo me encantas, no me gustan, nos ayudan mucho. Ahora sí, el motorcito de la agrupación, el motorcito, él es el dueño de la agrupación, eres Alberto Morales. Muchas gracias Betito. Tal vez una cuanta palabras a toda la linda gente. Bueno, agradecer a toda la linda gente del Alto, de la Ciudad de La Paz, bueno, de toda Bolivia que confía en el Grupo Infinito, ya tres años de vida. Y también dar un cabuloso abrazo a toda la Ciudad del Alto por sus 39 años de vida. Muchas gracias, oye, fuerte los aplausos, pues, para el Betito, por favor, chicos, fuerte los aplausos. En la casita lo me encanta, lo me gusta, muchas gracias. Y de verdad un humilde servidor para todos y cada uno de ustedes, John Gutiérrez. Muchas gracias, queridos amigos, ya para despedirnos, hacemos este mix que ya nos pertenece, muchas gracias. Esto suena y dice al estilo único de Infinito en Vivo. En la parte delantera, Pulvar Rantes, Juan Aldana. ¡Qué rico, Moreno! ¡Fuerza, Moreno! ¡Fuerza, Moreno! ¡Fuerza, Moreno! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Moreno! ¡Fuerza, Moreno! ¡Fuerza, Moreno! ¡Ese granilito que baila! ¡Eh! 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 Suavecito Mi país ya moreno Esa costia ¡Sí señor! La fábrica de la fusión del fútbol boliviano ¡Infinite mi voz! De la América del Sur en la cordillera El nevado más hermoso se encuentra en la paz Illimani majestuos Orgullo de nuestra tierra siempre serás tú Illimani majestuos Orgullo de nuestra tierra siempre serás tú De la América del Sur en la cordillera El nevado más hermoso se encuentra en la paz Illimani majestuos Orgullo de nuestra tierra siempre serás tú Illimani majestuos Orgullo de nuestra tierra siempre serás tú ¡Idimani! Illimani sentinela torres de la paz Illimani, illimani порadlineres de Boliviar Illimani, illimani sentinela torres de la paz Illimani, illimani perlandinereres de Boliviar Como ustedes ahorita se ven, la fábrica de la fusión del pulso y borriano, en sus trece años de vida, infinito, no lo me encantan, no me gustan, 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 no me gustan. Carnaval de Oruro, lo mejor del mundo, viva la central de Oruro, siempre bailando. Carnaval de Oruro, lo mejor del mundo, viva la central de Oruro, siempre bailando. Bailar morena, bailar morena, por la virgencita, somos alegres todos, siempre bailando. Bailar morena, bailar morena, por la virgencita, somos alegres todos, siempre bailando. Si señores, bailaremos con gran fe y devoción, cantaremos, bailaremos rumbo al socavón. Los coca en Isla Central, vamos a bailar, tres años en el carnaval, con gran devoción. En el cielo o en la tierra, donde pueda verte, vida mía. Recuerdos para llorar, me has dejado, vida de mi vida, no te vayas. Recuerdos para llorar, me has dejado, recuerdos para llorar, me has dejado, vida de mi vida, no te vayas. Arriba, 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 arriba. La fábrica de la fusión del coctón de Olívaro. Arriba. Finito. Tu papá. Arriba. Hey. 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 Eso. Para todas las fraternidades de la 16 de junio, con mucho cariño. Sí, señor. Los coca en Isla Central, vamos a bailar, tres años en el carnaval, con gran devoción. Muchas gracias queridos amigos, entrando a la reta final de esta humilde presentación para todos y cada uno de ustedes. Queremos agradecer a Sonido Yes, muchas gracias a Sonido Yes, a Gran Faraón, muchas gracias a Gran Faraón. De verdad queridos amigos, la siguiente canción va dedicada para todos los enamorados, en la voz única del señor, Jorge Pacheco. Amor. Mi vida no vale nada. Sigue. Si tú no estás a mi lado. Amor. Amor mío. Mi vida no vale nada. Sigue. Si tú no estás a mi lado. Amor. Amor mío. Amor. 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 En Lónón. Amor. Múntaro. Amor. Amor. Emor. Amor. ¡Otra vez! ¡Qué! ¡Puévase! ¡Qué! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba Moreno! ¡Arriba Moreno! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La fábrica de la función del doctor boliviano! ¡Eso es en vivo! ¡Infinito tu papá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Cerramos, dijeron... Mi vida no vale nada... Si bien... Si tú no estás a mi lado... Amor... Amor mío... Mi vida no vale nada... Si bien... Si tú no estás a mi lado... Amor... Amor mío... Tu padre... Celoso... Tu padre... Celosa... Te han de casar con otro... Tu padre... Celoso... Tu madre... Celosa... Te han de casar con otro... ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todo el mundo! ¡Hasta Villa Ingenio! ¡La fábrica de la función del doctor boliviano! ¡Eso es en vivo! ¡Infinito tu papá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! En la láprica de la... ¡Eso es! ¡Infinito tu papá! ¡Eso es! ¿Hatiliado tu papá? Ya... ¡Eso es! Si... Si, si... Fuera además... Y... ¡Eso es! La fábrica de la fusión de cualquier ardiano Esto es infinito Eso, eso, eso Hay que bailar morenos Al año una vez Aunque nos cueste plata Hay que bailar morenos Al año una vez Aunque nos cueste plata ¿Qué cosas vamos a llevar Cuando nos vamos a morir? Cholita Paseña ¿Qué cosas vamos a llevar Cuando nos vamos a morir? Cholita Paseña Arriba, arriba, arriba Todo el mundo La fábrica de la fusión de cualquier ardiano Esto es infinito Eso, eso, eso Eso, eso Eso, 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 eso Díselo, amigos ¡Infinito! ¡Un show! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muchas gracias a la paz! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno, fuerza! ¡Fuerza Moreno, fuerza! ¡Fuerza Moreno, fuerza 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 More Bailo morenada, soy de la central Orgulloso me siento, infinito soy Desde Chitibailo morenada, soy de la central Orgulloso me siento, infinito soy Azul, azul y amarillo, mis colores de amor Si te vas mañana, tú llorarás Azul y amarillo, mis colores de amor Si te vas mañana, tú llorarás La fábrica de la fusión de conmigo ¡Preselos! Hay que ser, si, 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 suelos ¡Preselos! ¡Y b ¡Sí! ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Arriba! Morenita Lindo Lindo are acá para ti Ese aruno Guapo moreno pa' bailar Soy devoto De la Virgen del Socavón, soy de la Senta Morenita, lindorureño para ti, es de oruro Guapo moreno pa' bailar, soy devoto De la Virgen del Socavón, soy de la Senta Sin saberlo tú te adueñaste, de mi corazón y mis sueños Vengo a confesarte mi ilusión, dame tu pasión Vamos a bailar con infinito Sin saberlo tú te adueñaste, de mi corazón y mis sueños Vengo a confesarte mi ilusión, dame tu pasión Vamos a bailar con infinito Vengo a confesarte mi ilusión, dame tu pasión Y siéntelo Este pasito Sí Arriba, arriba Tu sabre no pasa, pasa por otra cosa Eso es el camino, infinito Tu papá Eso, 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 eso Y vamos a bailar ¿En qué? ¿En casita? ¿En dónde? En la casita Y vamos a bailar Que rico, muchas gracias Díselo Un pasito de mucho lujo Con tu grupo, infinito Sí Con tu grupo, los infinito Y vamos a bailar La morenada En esta fiesta Y vamos a bailar La morenada En esta fiesta Un pasito de mucho lujo Con tu grupo a los infinitos Un pasito de mucho lujo Con tu grupo a los infinitos ¡Saltando! 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 ¡Súpale Kiwi! ¡Esto es el vivo! ¡Infinito tu papá! ¡A eso! ¡A eso! ¡Se la funciona con tu grupo! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Y esto se acabó! ¡Gracias Bolivia! ¡Gracias América! ¡Gracias Europa! ¡Gracias a todo el mundo! ¡Esto ha sido Infinito de Vivo! ¡Permiso! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias!